Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el director del equipo Mercedes Toto Wolff porque como dice Toto Wolff, lo que ha conseguido Lewis Hamilton no es solo por llevar un Mercedes bueno, como sabemos el director del conjunto alemán cree que las críticas hacia el automovilista británico son injustas y bueno, antes de empezar a comentar esta noticia quiero decirles que yo estoy apostando 100% porque Lewis Hamilton consiga ganar el gran premio de Portugal en Portimao que se va a disputar este domingo 25 de octubre para que sea el primero en romper el famoso récord de 91 triunfos de Michael Schumacher así que yo a Hamilton le deseo mucha suerte en ese desafío así que espero que el corredor británico sea el primero no solamente en igualar en triunfos a Schumacher sino que también en superar ese récord, ese mismo récord de Chumi y bueno, así que mucha suerte Hamilton para que obtengas el logro y bueno, vamos a hablar ahora sí un poco de aquello bueno, desde que comenzó la era dominadora de la escudería Mercedes y Lewis Hamilton en la temporada 2014 el corredor inglés cosechó una gran cantidad tanto de victorias y ha batido muchos récords recordemos que ya ha batido a otros grandes como Jack Stewart, Ayrton Senna, Niki Lauda Alan Prost, Juan Manuel Fangio, entre otros y bueno, incluidos 5 campeonatos mundiales que están muy cerca de convertirse en 6 bueno, algo que en ocasiones ha infravalorado el trabajo del corredor inglés y que considera injusto Toto Wolff quien es el director del conjunto alemán de la estrella bueno, si bien existen varias voces que afirman que el automovilista británico gana por el simple hecho de pilotar una máquina del equipo de la estrella Toto Wolff no cree que eso sea cierto y esto es lo que dice bueno, leí eso y en mi opinión eso no es del todo justo ganar carreras y ganar campeonatos es siempre en este deporte una tarea de equipo un piloto de ponerse en una posición que le permita terminar en el mejor coche bueno, como sabemos el austriaco recordó que el corredor británico quien escogió a Mercedes cuando todavía no aspiraba a los triunfos también dijo esto se puede ver como muchos pilotos talentosos y hábiles tomaron decisiones equivocadas y no muy correctas en el pasado en ese sentido fue el quien unió a Mercedes en 2013 y es el que se sienta en el coche y es capaz de sacar el máximo rendimiento a la pista con la herramienta que le proporcionamos bueno, por otro lado Toto Wolff recordó que tanto los récords de la escudería de la estrella como los del automovilista inglés no podrían conseguirse si no estuvieran unidos ya que para llegar al éxito en la máxima competencia mundial del automovilismo se necesita buena combinación y ellos lo forman a la perfección y esto es lo que también dice probablemente no podríamos haber logrado los récords que teníamos sin él y él no podría lograr su récord sin el coche adecuado punto final bueno y por último y para terminar el director del equipo de la estrella mandó un mensaje a todos los corredores que también se hacen eco de esa famosa frase de que Hamilton solo gana por tener una máquina de Mercedes me niego a aceptar esa voz a que dicen bueno, el conduce un Mercedes es fácil ganar tanta carrera los pilotos que dicen eso deben analizar por qué no han encontrado la manera de llegar a un Mercedes bueno y además y antes de cerrar reitero mi apoyo a Hamilton para que en el próximo gran premio de Portugal en Portimao que va a ser este próximo 25 de octubre él pueda por fin batir ese famoso y complicado récord de Michael Schumacher para que así sea el primero en conseguir este logro y bueno y ahora y con eso se acercaría más a ser el primero en igualar a Chumi en número de títulos mundiales y con esto me despido adiós, camifuera, chao